7.48, estamos en contacto con Lili Salazar. Adelante, Lili, buenos días. Sí, muy buenos días. Verónica Federico, me encuentro en el frontis de la vivienda del señor Pedro Pablo Kuczynski de la Alianza por el Gran Cambio. Él nos está atendiendo esta mañana antes de viajar a provincias y lo hacemos para conocer su balance de este último debate que se desarrolló el día de ayer. Muy buenos días, señor Pedro Pablo. Bueno, mi balance ciertamente es distinto de esta cosa aquí. Esto se llama periodismo y es una verdadera vergüenza. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que dice? Todo comprado por el señor Toledo, falta de objetividad. A ver, ¿cuál es, señor? Si nos permite, Lili, no se puede ver exactamente qué es lo que dice. Muéstrenlo a la pantalla. ¿Y qué es lo que dice? Si nos puedes describir la portada de repente. Yo considero que esto es una vergüenza. ¿A qué se refiere? Porque yo gané. Lili, tú descríbenos la portada de repente. A ver, ¿qué es lo que dice? Ya, en la portada dice, hacia adelante o hacia atrás. Expresidente Toledo fue que mejor desempeño tuvo. Humala se dedicó a leer y no respondió a ninguna pregunta. Fujimori Castañeda fueron los nerviosos y Kuczynski decepcionó con su falta de vitalidad. El pueblo decidirá y pone a dos candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? El señor Toledo y el señor Humala. A eso se refiere el señor Humala. ¿Qué vergüenza? Yo soy partidario de la libertad de prensa, pero este tipo de falta de objetividad realmente es una vergüenza. El señor Tafur debería buscar otro trabajo. Él tiene buena fama, pero con esto la pierde en un segundo. Ahora, ¿qué pasó en el debate? Yo creo que fue un debate bueno. Algunas cosas no se contestaron. Para un futuro debate, que lo habrá seguramente en segunda vuelta, hay que buscar un formato más sencillo. Porque aquí había cinco bloques con cinco oradores. En tres de ellos había ponencia, dos preguntas, respuesta. Es un total de 85 ponencias en total, ¿no? Y eso al televidente yo creo que lo marea un poco. Deberían ser intervenciones un poco más largas y menos frecuentes. Señor Kuczynski, ¿cómo sintió usted las alusiones que le hizo el candidato Toledo, en que incluso por momentos lo llamaban Mr. Kuczynski? ¿Cómo sintió usted esas alusiones, digamos, que fueron tanto con puya, digamos? Sí, mire, yo lo tomo con tranquilidad. Como dije luego, creo que en este mismo canal, yo soy peruano de nacimiento. He completado el proceso en la embajada americana. Entonces, ¿de qué está hablando el señor Toledo? Él sabe perfectamente cuál es mi situación, porque yo he sido su ministro en tres oportunidades. Y usted dice que él también tiene pasaporte israelí, ¿creo usted? No, yo no digo eso, pero hay gente que dice eso. Yo lo único que pido es que todos se sinceren. Yo me he sincerado. Yo hace diez años, en un programa de televisión, cuando me preguntaron, dije, sí, yo acabo de recibir un pasaporte norteamericano. En realidad, por razones de la migración de Estados Unidos. Pero yo me sinceré, yo lo dije. Que ya hay un montón de gente escondida. Yo no digo que se quiten su segundo pasaporte, porque es bien difícil viajar con el pasaporte peruano. Ahora, hubo en algún momento también que el señor Toledo, como le dijo, como que no trata de lavarse las manos, ¿no? Respecto a su gobierno, ¿no? Al gobierno de Alejandro Toledo y su participación como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Claro, yo en realidad lo defendí a él y a mí mismo, frente a las preguntas de Castañeda y de Ollanta y de Keiko, que dijeron que no habíamos hecho nada, ¿no? Que ahora éramos los campeones de reducir la pobreza y hace diez años no hacíamos nada. Como yo dije, a mí me parece esa acusación muy injusta. Nosotros llegamos al gobierno en el 2001 y la caja estaba vacía. ¿Por qué? Porque Montesinos, el RUC sensible, habían completamente destruido la recaudación tributaria y había habido también una recesión, el Niño, un montón de cosas que hicieron que empezáramos el gobierno sin dinero y tomó tres, cuatro años de reconstrucción de la finanza pública. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Señor Kuczynski, queda solamente una semana o menos y usted, digamos, ha crecido muchísimo. Su candidatura ha sido quizá la que porcentualmente ha tenido mayor crecimiento, pero tiene la siguiente dificultad. Ha crecido mucho en los estratos socioeconómicos A a B, pero en el DE tiene muy poco y parece no poder crecer mucho más. ¿Cómo va a reenfocar su campaña para captar la parte que no tiene de preferencias electorales? Bueno, yo creo que hay que mirar todas las encuestas. La de analistas y consultores que salió anoche me pone empatado con... No podemos referir a resultados. Hablemos términos generales porque por ley no podemos referir a los resultados en las encuestas. A partir de ahora no se puede hablar sobre encuestas, sino nos multan. Pero digamos, genéricamente se puede hablar. Sí, claro. Bueno, nosotros, nuestra táctica ha funcionado. Hemos subido de 2 a 22, según lo que acabo de mencionar. Y estamos trabajando el C fuertemente. Ayer el diario La Industria en Trujillo mencionó que nosotros éramos primeros ahí. Estamos empatados en el primer lugar en Arequipa. Estamos fuertes en el Cusco, en Puno. Estamos trabajando mucho el C y el D también en los mercados. Entonces yo creo que eso va a producir... ¿Eso quiere decir que durante esta última semana la estrategia va a ser ir al interior del país? No, también tenemos cosas en Lima. Por ejemplo, mañana tenemos en Gamarra un concierto y presentación de Miguel Ángel Cornejo. Eso yo creo que es muy importante. ¿Y cuántos candidatos han ido a Gamarra y que no les han tirado basura? Pero definitivamente... Han tirado basura. Por eso lo estoy haciendo en Gamarra. Claro, pero por lo que entiendo, definitivamente ustedes no van a mirar al estrato E. El estrato E yo creo que sí hay que trabajarlo. El estrato E está en los barrios más pobres de las grandes ciudades y está en las zonas rurales. Y sí lo vamos a trabajar. Tenemos grupos de trabajo en el Cusco, en Puno, en Cajamarca, en Ayacucho, que están visitando esos lugares. Y con respecto al debate, ¿cuál es su opinión? Según usted, ¿quién habría ganado? ¿Quién llevó más agua para su molino después del debate? Bueno, según la cadena de radio más conocida aquí, yo saqué anoche 21.000 votos y el siguiente, que es el que influencia este diario, aquí está nuevamente, él sacó 10 u 11, ¿no? Entonces, eso es todo lo que puedo decir. Ahora, yo no me voy a vanagloriar y decir que yo gané o perdí o nada. Yo creo que la opinión pública debe juzgar eso. ¿Va a iniciar algún tipo de proceso contra este diario? Porque lo vemos bastante molesto. No, 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 no. Yo creo que es simplemente el desprestigio de alguien que fue un gran periodista y hoy es una persona que trabaja para billetes nada más. No tiene más importancia que eso. Pero eso es una denuncia grave, ¿no? ¿Usted tiene alguna prueba de esto? Bueno, aquí está la prueba. Aquí no hay necesidad de ir muy lejos, ¿no? Aquí el candidato Toledo tiene mucho fondo, ha conseguido este diario, él lo ha creado y es su línea. Bueno, ¿cómo lo ha creado? Eso tendría que probarlo usted. ¿Cómo es que el candidato Toledo sería el propietario de este diario, digamos? No sé si es legalmente el propietario, pero es ciertamente la persona que manda, ¿no? Por eso le preguntaba yo si usted tiene alguna prueba de ello, no se habla de una portada. Yo creo que es bien fácil conseguir las pruebas de eso. ¿Y lo va a hacer usted? No, no me interesa. Yo creo, lamentablemente, yo soy un creyente en la libertad de prensa, que es la garantía de la democracia, y tenemos ataques a la libertad de prensa por un flanco que es este, y por el otro, el candidato Humala, si uno lee su programa, dice que hay que medir mejor, en fin, el tipo de palabras que usó Chávez hace años antes de tratar de controlar los canales de televisión en Venezuela. Correcto. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte en este tramo final de la campaña, y seguramente nos volverán a saber en algún momento antes del 10 de abril. Así es, muchas gracias, Federico, gracias por invitarme al programa. Como siempre, invitado, doctor Kuczynski. Buenos días, gracias. Gracias, Lili. Gracias, Lili. Son las 7 con 58 minutos, tenemos que hacer una pausa.